Saira Campo y Angélica García. Saira y Angélica, muy bienvenidas, qué gusto tenerlas con nosotros. Las voy a presentar porque son personas muy conocedoras de este tema, así que ellas van a estar súper disponibles para contestar sus inquietudes. Saira es economista y magíster en asuntos internacionales, con énfasis en América Latina. Tiene ocho años de experiencia en gestión y liderazgo de proyectos de alto impacto para la generación de ingresos en poblaciones vulnerables. Ha sido consultora para modelos de empleo inclusivo con enfoque de cierre de brechas. Actualmente asume el cargo de coordinadora de proyectos en el componente 2 del que les contaba, del proyecto desarrollado por la Saldarriaga Concha en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y de la Fundación BESBARES. Por su parte, Angélica es psicóloga, magíster en investigación social, interdisciplinaria y candidata a doctora en educación. Tiene estudios en gerencia social y pedagogías de las diferencias. Cuenta con una experiencia de 16 años en población con discapacidad y procesos de inclusión. Se ha desempeñado como gerente de programas sociales y consultora de inclusión. Así también como investigadora y docente universitaria. Actualmente asume el cargo de coordinadora de proyecto en el componente número 1 del que le vamos a hablar, sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales. Así que gracias, Zaira y Angélica, nuevamente por aceptar nuestra invitación, compartir este maravilloso proyecto, como les decía yo al inicio, del cual BESBARES Colombia se siente muy orgulloso de haber sido parte. Muy bienvenidas. Muchas gracias, Alejandra, y a todos por su participación en este evento. Ya estoy compartiendo pantalla para poder iniciar. Permítanme un segundo, por favor. Y bueno, pues yo les voy a hablar sobre lo que realizamos con respecto al componente 1 y este objetivo, pues, de crear un modelo de formación en habilidades socioemocionales que promoviera la empleabilidad de la población con discapacidad. Y aquí quiero hacer énfasis en que está orientado a todos los tipos de discapacidad. Y esto, pues, fue un gran reto también para la Fundación BESBARES y hace parte y es el resultado también un poco de la gestión del conocimiento de ya 17 años de trabajo en Colombia. Entonces, este era el objetivo dentro del modelo. Y como les digo, mi presentación va a estar orientada no tanto a los resultados que logramos con este proyecto, porque lo que hicimos fue una prueba piloto. Es un proyecto que inició en el 2018, en julio del 2018, y que se extiende hasta diciembre de este año. Es bastante amplio en tiempo y lo que logramos hacer fue un piloto del modelo que propusimos para poder hacer ajustes y poder dejarle una capacidad instalada al país. Y vemos que no solamente al país, sino que es un modelo que puede ser transferible a otros países. Así que, pues, este espacio para nosotros es muy propicio para divulgarlo. El modelo se llama así. Es un modelo de formación para personas con discapacidad en habilidades socioemocionales para la empleabilidad. Cuando hablamos de habilidades socioemocionales, también podemos estar haciendo referencia a las habilidades blandas o a las soft skills, por su traducción en inglés. Y tiene que ver con estas habilidades que no son técnicas, que no son del conocimiento, que no son algo que se aprende en una universidad a nivel disciplinar, sino que tiene que ver con estas habilidades que se aprenden desde muy pequeños, desde que se nace y a lo largo de la vida. Y es con la capacidad de poder trabajar con otros, la capacidad de tener una comunicación adecuada, de manejar el tiempo de manera adecuada, de tal vez ser creativo, de ser proactivo. Bueno, este tipo de habilidades que a veces son tan intangibles, pero que hoy en día son tan importantes para el mundo en general, pero también para el tema de la empleabilidad y poder trabajar en empresas. Es una necesidad a nivel empresarial bastante importante. Para contarles un poco aquí de antecedentes del modelo, nosotros cuando empezamos, empezamos con un imaginario y digamos con una propuesta y era pensar que las personas con discapacidad necesitaban trabajar en habilidades socioemocionales precisamente porque tenían discapacidad, ¿no? Y que por temas también de vulnerabilidad, de exclusión, no habían podido desarrollar estas habilidades. Cuando empezamos a hacer el proyecto y cuando iniciamos con una primera etapa de investigación, nos damos cuenta que no es solamente una dificultad de las personas con discapacidad, es decir, que no radican su discapacidad, sino que es una dificultad que tenemos todas las personas y lo vemos evidente, es cuando las empresas que hacemos este trabajo, digamos, con empresas, nos dicen, bueno, yo quisiera tener buenas personas como trabajadores, así no supieran nada técnico, nosotros se los podríamos enseñar, pero que sean personas leales, que sean personas cumplidas, que sepan trabajar en equipo, que sepan comunicarse bien y pues ahí resalta este tema de las habilidades socioemocionales como una necesidad inminente en el sector empresarial y que si formábamos a las personas con discapacidad en estas habilidades, se iba a volver un valor agregado y un plus para las personas y esto sería, promovería, digamos, las posibilidades de empleabilidad. Así entonces nosotros propusimos un modelo que no solamente se centrara en la persona con discapacidad, sino también en diferentes actores del ecosistema de la discapacidad, digamos que con el objetivo de hacerlo más viable y sostenible en el tiempo, ¿verdad? Que no se quede una formación y el resto de actores que están alrededor, pues que no tuvieran transformación. Entonces estos son los actores, las personas con discapacidad, además de eso, dentro del modelo creamos estrategias para trabajar con las familias y los asistentes personales, con profesionales de las instituciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad, las agencias de empleo y pues las empresas. Entonces lo que vamos a encontrar a lo largo de esta presentación son las diferentes estrategias encaminadas a estos diferentes actores. Como les decía, hicimos una prueba piloto, en esta prueba piloto trabajamos con 20 instituciones y agencias de empleo, con 20 empresas, logramos formar a 102 familiares y asistentes personales y a 185 personas con discapacidad, de todas las discapacidades, tuvimos personas con discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidad auditiva, personas sordos ciega, discapacidad física y discapacidad visual. Aquí también quisiera hacer una aclaración, cuando hablamos de asistentes personales, esto es un concepto que sale de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y hacemos referencia a aquella persona que no necesariamente es familiar, pero que hace parte o es fundamental como red de apoyo de la persona con discapacidad y puede ayudarle, puede ser este apoyo en la diferente toma de decisiones, digamos, y en este caso acompañarlo en el proceso de empleabilidad. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de asistentes personales. Cuando realizamos el proyecto, para poder llegar a este modelo, lo estructuramos en cuatro etapas. Una primera etapa de exploración, que es la que les conté, cuando trabajamos con empresas, hicimos revisiones, documentales, a nivel nacional, internacional, otras prácticas, saber si existían modelos de este estilo en otros países, otras experiencias y, bueno, encontramos que no, que no habían, habían algunas aproximaciones, pero no un modelo como el que estamos hoy presentando. Para luego pasar, pues, ya por la estructuración, la implementación de la prueba piloto y, pues, una evaluación de resultados que nos permitió modificar, ajustar el modelo y hoy en día, pues, ya tener un modelo mucho más ajustado, mucho más pertinente con base en la experiencia de implementación con la población. Cuando yo les hablo de modelo, en este esquema, lo que intentamos hacer es resumir precisamente el modelo. Este sería como el esqueleto, es el diagrama que nos permite ver lo que construimos y lo que esperamos poder y que las instituciones que lo acojan o las agencias de empleo, los profesionales que lo acojan, pues, puedan implementar. Entonces, lo tenemos dirigido a cuatro actores, cada actor con unas estrategias específicas y con unos productos específicos. Con las personas con discapacidad, lo que creamos fue un curso de formación en habilidades socioemocionales para la empleabilidad que tiene dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad virtual. Olvíe a decirles algo y es que este modelo, en este momento, va a estar en modalidad y en modalidad presencial. Y esto es algo que surge y es una oportunidad que nos da la situación actual mundial, pues, de pandemia, que nos obliga necesariamente, esto era algo que estaba pensado, hacerlo presencial y solamente hacerlo piloto en Bogotá y Soacha, que son unas ciudades de Colombia centrales. Y a partir de la situación de pandemia, pues, aparece la necesidad de poder continuar y nos obliga a sacar al aire una modalidad virtual. Y esto nos abre unas posibilidades enormes y es que hoy en día con la modalidad virtual podemos llegar a cualquier parte de Colombia, inclusive del mundo, por el alcance. Entonces, esto es una muy buena noticia porque lo tenemos no solamente la formación para hacerla uno a uno, digamos, con las personas en un aula, sino también a través de este tipo de plataformas. Es un curso que tiene una duración de 120 horas presencial, tanto presencial como virtual. La diferencia es que en lo virtual son 60 horas online, que son conectadas como estamos hoy nosotros aquí y otras 60 horas de trabajo autónomo y esto, pues, ya vamos a ver cómo se detalla, digamos, un poco el tema. Con las familias y asistentes personales, lo que desarrollamos fue un taller de formación como red de apoyo para las personas con discapacidad orientado a este apoyo hacia la empleabilidad. Entonces, es un taller que le apunta a que las familiares o los asistentes personales entiendan como que conozcan más sobre empleabilidad y sobre empleo formal, porque muchas veces tampoco lo conocen, la ruta de empleabilidad que puede existir en el país y a partir de ese conocimiento y de entender que las personas con discapacidad tienen planes, tienen proyectos de vida, puedan apoyarlos y acompañarlos en ese proceso. También tenemos entonces el taller presencial, tiene una duración de 5 horas y el taller virtual tiene una duración de 2.5 horas, de 2 horas y media. Con las empresas generamos toda una estrategia de toma de conciencia, no es solamente un taller, es toda una estrategia, dentro de esas está un taller, hay un taller presencial de 2 horas o un taller virtual que es de 1 hora, además de eso tenemos 6 tutoriales que son de acceso libre para que puedan entrar las diferentes áreas de una empresa donde ya vamos a ver un poco los temas pero la idea es que dependiendo de las necesidades de las áreas pues escojan a qué tutorial quieren ingresar y así puedan expandir más información, ampliar más información más allá de la que se le puede dar en un taller pues de 2 horas o de 1 hora. Esto es a través de un inserto que les enviamos y el inserto tiene un código QR a través del cual pues inclusive por el celular pues se puede ingresar a estos tutoriales y además de esto pues creamos una experiencia de inclusión que ahorita les voy a contar en qué consiste como estrategia de toma de conciencia para las empresas. Y está por otro lado las estrategias que creamos para las instituciones y agencias de empleo para los empleados los colaboradores los profesionales de estas instituciones que tiene que ver con la transferencia de conocimiento de este modelo. Entonces también lo tenemos en modalidad presencial y también va a quedar en modalidad virtual y es que es poder apropiarse poder entender y comprender todas esas estrategias para que las puedan aplicar con la población con las empresas con las familias y digamos que poder replicar un gran objetivo respecto replicar el modelo y de esta forma pues hacerlo que el alcance y el impacto sea mucho más amplio. Cuando es presencial hay una formación teórica de 10 horas y una formación práctica de 8 horas y pues como les digo va a quedar también en formación virtual a través de unos tutoriales. Entonces este es un un el modelo el esqueleto del modelo todo esto va a quedar en un mini site de la página de Best Varys Colombia que va a ser de acceso libre que seguramente lo único que tendrán que hacer es registrarse para poder identificar quienes están accediendo al modelo y va a poder quedar pues ahí para que todos puedan acceder con todos los productos y demás trabajo pues que realizamos. Cada uno de estos actores cada una de las estrategias tiene productos asociados tiene desarrollos que realizamos documentos que hicimos entonces en este caso en lo que ustedes ven en la parte superior izquierda es un documento maestro este es un libro es una guía donde se explica la base teórica la base conceptual y el modelo en sí mismo al detalle digamos para su aplicación la que sigue que es como moradita con azul la que sigue a mano derecha es la guía para instituciones entonces ya está mucho más detallada en cuanto a cómo desarrollar el modelo cómo aplicarlo por qué se aplica así cómo es la enseñanza y cómo es el aprendizaje de las habilidades socioemocionales entonces tiene mucho detalle y pues ya el modelo con los anexos cómo se podrían aplicar la que ustedes ven abajo que tiene como verde como agua marina esa es una guía que se trabaja de manera interactiva con las familias y asistentes personales a lo largo del taller entonces se va haciendo el taller y también se va llevando la guía para poder que ellos desarrollen digamos ejercicios y actividades y la naranjita la guía naranja esa es la guía para personas con discapacidad que también es interactiva y la idea es que a lo largo de las 120 horas de trabajo bien sea virtual o bien sea presencial se puedan ir realizando los ejercicios haya como esta orientación es un estilo de guía pedagógica que permite que las personas con discapacidad hagan seguimiento pues de su proceso y del desarrollo pues de estas habilidades en los módulos que está desarrollado el curso entonces además de estos documentos que son las guías de trabajo que acompañan la formación cada minuto cada hora de esa formación de 120 horas o cada minuto y cada hora de ese taller de 5 horas o el virtual cada minuto del taller de empresas cada minuto de la transferencia de instituciones lo tenemos escrito en un paso a paso que se llaman protocolos entonces que va a recibir la institución que va a poder descargar descarga este paso a paso minuto a minuto con los materiales que se necesitan para poder implementarlo además de eso las presentaciones anexas a ese protocolo entonces el protocolo dice se da la bienvenida diapositiva 1 va a aparecer en esa diapositiva la diapositiva 1 que pues permite dar la bienvenida ese es el gran trabajo que hay detrás de este modelo y eso es digamos lo que nos orgullese mucho poder entregarle al país para que pueda ese trabajo previo de pensar de crear de investigar cómo se desarrollan las habilidades socioemocionales pues ya lo hicimos y ahora lo importante es poder retomar todo ese trabajo y poder replicarlo y aplicarlo con la población en las instituciones en las que trabajemos está pues el inserto de habilidades socioemocionales que es el que encuentran en la parte superior naranjita que dice productos en la parte de arriba ese es el inserto uno lo abre y ahí hay temas de discapacidad cifras hay temas de las habilidades socioemocionales y en ese inserto es donde aparece el código QR a través del cual cualquier persona pues puede acceder a los tutoriales de empleabilidad de las personas con discapacidad entonces esto digamos son los productos que quedan ya para para descarga aquí para hacer un zoom un poco sobre cómo se trabajó el tema de las personas con discapacidad como pueden ver ahí pues está la formación están los productos y abajo el proceso este curso es un curso que tiene cuatro módulos el primer módulo está orientado a proyecto de vida y uno diría bueno que tiene que ver las habilidades socioemocionales con el proyecto de vida y es súper importante porque cuando yo decido que quiero buscar trabajo esto tiene que ver con mi proyecto de vida o sea tiene que ver con mis metas con mis sueños no con los sueños de mis papás o con los sueños de otros sino con que para mí para qué me sirve porque si yo tengo un plan pues la empleabilidad va a ser parte de ese plan y no va a ser el único enfoque entonces el primer módulo es de toma de conciencia de mí mismo de cuál es ese proyecto de vida de qué es lo que yo quiero hacer con mi vida es bastante confrontador pero nos asegura que quien pasa este primer filtro digamos este primer módulo ya se mantiene porque ya tiene claro para qué es este curso y cómo le va a servir en su proceso de empleabilidad el segundo y el tercer módulo está enfocado en las habilidades socioemocionales encontramos 12 11 habilidades pero adicionalmente empezamos a trabajar desde la ética porque si bien la ética no es una habilidad blanda es la base de estas habilidades y es súper importante porque también encontrábamos en las empresas relatos de ausencia digamos de este proceso ético y ahí trabajamos entonces 11 habilidades más son muchas más las habilidades pero estas fueron como dentro de la investigación las que encontramos son las más relevantes para la empleabilidad y en el cuarto módulo ya lo que trabajamos es ruta de empleabilidad ¿por qué? porque en el segundo y el tercero trabajamos autoconocimiento entonces aquí el objetivo de este modelo y de esta formación en las personas con discapacidad no es que sepan qué es la comunicación o qué es la creatividad en términos técnicos o en términos conceptuales es que más allá de eso puedan identificar si lo tienen o no lo tienen si hay un potencial de desarrollo o si definitivamente es muy difícil y esto tiene un precepto de base y es que todos somos diferentes todos podemos tener habilidades diferentes pero todos tenemos habilidades entonces es identificar cuáles son cuáles puedo desarrollar y cuáles me quedan más difícil de desarrollarla entonces esto es un autoconocimiento y el último módulo lo que me va a permitir es trabajar ya ruta de empleabilidad entonces cuando yo ya me conozco cuando ya sé cuáles son mis fortalezas cuando ya sé cuáles son mis dificultades ahora sí puedo empezar a pensar y a entender cuál es la ruta de empleabilidad cuáles son cómo hago una hoja de vida por ejemplo cómo estructuro una hoja de vida y ya conozco de mi perfil mis habilidades entonces ya las puedo incluir y cómo la estructuro para poder entregarlas cuáles son los medios a través de los cuales yo puedo presentar hojas de vida medios digitales o medios físicos también cómo presentar una entrevista qué es lo que me van a preguntar trabajar sobre eso y además en términos de ruta de empleabilidad a nivel país qué agencias o qué organizaciones qué instituciones existen a las cuales yo puedo acudir de manera gratuita para poder ingresar mi hoja de vida e insertarme en esta ruta y lograr este match y este encuentro con las demandas laborales de las empresas entonces estos son los cuatro módulos donde se trabaja pues esto esto es con base en el aprendizaje experiencial con base en las pedagogías de las diferencias por tanto lo que ustedes van a encontrar aquí son cero clases magistrales inclusive las que son virtuales no son magistrales son activas son de pedagogías activas son de hacer trabajo del hacer ¿no? del comprometer a los participantes en su propio aprendizaje y bueno y los resultados son muy buenos porque realmente se logra este autoconocimiento para llegar a las personas que hacen parte de esta formación pues hay un proceso de selección tenemos estipulado dentro del modelo cómo seleccionar a las personas para digamos un poco saber si ya están listas para empezar en este tema de la empleabilidad no solamente porque vayan a conseguir trabajo sino en esta madurez para entender lo que implica la empleabilidad tenemos todo un proceso como les digo de selección con hoja de vida con una entrevista general con un proceso de assessment y con un instrumento de identificación de habilidades socioemocionales que creamos que construimos dentro del modelo con colaboración de algunos socios que tenemos dentro del proyecto para poder identificar estas habilidades porque es algo que no existía es muy importante también dentro de este proceso el compromiso de las personas con discapacidad que se tomen en serio de esta formación para poder después recibirla de un inicio siempre dicen uy 120 horas es muchísimo o 60 horas virtuales eso es un montón tres veces por semana dos horas eso es demasiado y muchas personas se bajan del bus antes de empezar la formación porque lo ven como algo muy amplio lo que nos ha pasado y ha sido generalizado es que cuando se termina la formación quieren más y nos están pidiendo más y quieren una segunda parte y quieren profundización porque de verdad la metodología pues les gusta mucho y además pues de esta formación tenemos también un proceso de evaluación que también queda dentro del modelo y es como poder identificar que si logramos el impacto deseado entonces tenemos una evaluación pre y post de las personas con discapacidad que tiene no es fácil no es un solo documento no es una sola evaluación realmente es un proceso de evaluación y de calificación con base en esa hoja de vida en esa entrevista en ese asesmen que lo aplicamos tanto antes como después del proceso para poder identificar ese impacto asimismo utilizamos otro tipo de evaluación un poco más cualitativa y transversal o longitudinal que fue una bitácora y esto empieza desde el día uno en la formación entonces cada participante al finalizar la sesión escoge una manera la que sea digamos nosotros nos basamos también en el diseño universal para el aprendizaje y esto nos permitió que pensarnos una manera de evaluar pero que sea desde la expresión misma de las personas entonces la bitácora nos permitió eso tenemos 185 bitácoras porque cada uno lo hizo como quiso entonces algunos al finalizar la sesión grababan un video otros escribían otros dibujaban y lo que hacían al final era entregarnos un video de tres minutos donde nos expresaran que fue lo más significativo del curso y cuál fue el aprendizaje en términos de cómo se sintieron y además de qué aprendieron y con base en esta bitácora que se les volvía el recurso de memoria para poder tener en cuenta hasta 120 horas y pues finalmente una encuesta de satisfacción entonces como les cuento pues todo esto es lo que queda dentro del modelo hace parte de los productos aquí tenemos algunas fotos de lo que realizamos hay fotos pues cuando en el 2019 logramos hacer seis cursos presenciales y ya en el 2020 hicimos ocho cursos virtuales como lo pueden ver aquí y bueno se sortió la contingencia y al final pues entregábamos una certificación también con respecto al actor de familia y asistente personal pues está la formación con sus respectivos productos ¿a quiénes fueron a los que formamos? el proyecto tenía una meta de formar solamente diez familiares o asistentes personales pero una gran enseñanza de la misma implementación del proyecto es que definitivamente la familia o esta persona de apoyo que está alrededor es fundamental para los procesos de las personas con discapacidad independiente de la discapacidad ¿sí? en algún momento uno podría pensar que solamente es para la discapacidad intelectual pero lo que nos hemos dado cuenta es que esta red de apoyo estas personas de apoyo son supremamente importantes para todas las personas con discapacidad y por eso pues se abre la posibilidad de trabajar con ellos y la apuesta que hicimos fue tratar de trabajar con la mayor cantidad de familiares que pudiéramos ojalá uno por cada persona con discapacidad no logramos el 100% pero sí logramos un porcentaje alto de impacto a través de estos talleres entonces nosotros en el caso del modelo sugerimos que sea el familiar de aquel que ya está realizando el taller la formación como persona con discapacidad la formación en habilidades socioemocionales sin embargo se podría usar también en otros procesos ¿sí? en nuestro caso lo tenemos dependiente pero podría ser de manera independiente este es un taller que le apunta también a que el familiar a que esta persona de apoyo se haga y de inicio reflexiones de si conoce o que tanto conoce a la persona con discapacidad que en teoría apoya si no está tomando decisiones por él si de verdad lo está escuchando para luego poder entender qué es esto del curso que están haciendo y cómo ellos lo pueden apoyar después de esta formación cómo ellos a partir del conocimiento de esta ruta de empleabilidad también lo pueden acompañar en este proceso e inclusive muchos de ellos no conocían el proceso formal y se volvió también para ellos un reto y un conocimiento para poder emplearse entonces este es un taller que tiene pues como muchos desenlaces es muy emocional y es un espacio muy catártico porque no son juzgados no se les dice lo que tienen que hacer sino que es el resultado de sus reflexiones lo que es el insumo digamos para poder llevarlos a entender y a comprender este rol de apoyo tan importante para las personas con discapacidad y aquí pues también hacemos todo una encuesta de satisfacción y al final hacemos un testimonio para poder identificar el impacto que se pudo tener dentro de este taller aquí tenemos algunas fotos también como lo hicimos a nivel presencial en el 2019 y en el 2020 pues de manera virtual teniendo digamos el gran reto era lograr el mismo impacto independientemente de la modalidad y pues se logra en la medida que hay esta profundidad de trabajo con las familias con las empresas como les contaba hicimos toda una estrategia de toma de conciencia y aquí es muy importante algo digamos que a nivel presencial y también aquí salieron estrategias resultado del proyecto resultado del piloto de inicio teníamos un taller que como les decía era un taller presencial de una hora donde trabajábamos sobre temas de inclusión de discapacidad estaba muy orientado a la sensibilización de los colaboradores de las empresas orientado a estas personas que toman decisiones dentro de las empresas ¿verdad? porque lo que nos interesa es que abran la posibilidad de emplear personas con discapacidad y trabajamos pues esta obra lo hicimos en varias empresas en el 2019 además de eso se nos ocurrió y es algo que ya está también dentro del protocolo de la formación de personas con discapacidad y es que en este último módulo que les contaba de la formación de personas con discapacidad trabajamos ruta de empleabilidad y tenemos unas sesiones de entrevista de trabajo que es prepararlos para este tipo de entrevistas y nos dimos cuenta ahí que había una oportunidad enorme de poder trabajar de mano de las empresas y tener un doble propósito y lograr que dos digamos que tanto las personas con discapacidad se formaran en este proceso de entrevista y que las empresas también lograran esta sensibilización de manera directa entonces ¿qué hicimos? lo que hicimos fue denominar una sesión de entrevista en la formación de personas con discapacidad que se denomina entrevista de trabajo simulada en empresa real ellos saben las personas con discapacidad saben que van a tener una entrevista con una empresa real con personas de una empresa real pero que es simulada que no hay ningún interés digamos en ese instante de contratación que no es de verdad cierto pero que son personas que hacen todo el tiempo entrevistas y que la primera parte de la entrevista se la van a hacer como cualquier persona que llega o cualquier candidato y la segunda parte de la entrevista unos 10-15 minutos después esta persona que le hizo la entrevista le va a hacer una retroalimentación de cómo fue su desempeño y además la retroalimentación a su hoja de vida porque la reciben previamente esto es muy valioso para las personas con discapacidad en el curso porque no es un profesor el que le está dando la información es lo más cercano a la realidad entonces tiene un valor agregado enorme y además de eso durante ese proceso tenemos unos observadores que permiten hacerle también retroalimentación más adelante hacia el final del curso a la persona con discapacidad frente a su desempeño no solamente en ese espacio sino en diferentes espacios que tiene la formación entonces esto mismo lo vemos en empresas y en empresas se llama experiencia de inclusión cuando hablábamos con las empresas les decíamos claro mira aquí tenemos el taller tenemos los tutoriales tenemos el plegable o el inserto pero además le ofrecemos una experiencia de inclusión directa donde la idea es que personas de su empresa tengan esta relación directa con población con discapacidad sin ningún compromiso y aquí empezamos a romper muchos imaginarios prejuicios de manera directa todos se morían del susto todos decían nosotros ¿cómo hacemos? por favor prepárenos previamente hoy en día entonces es una estrategia muy bien creada donde hay una preparación previa con los entrevistadores donde hay un acompañamiento durante la entrevista y esto es así sea presencial o virtual está el acompañamiento de nosotros digamos o de los profesionales que estén aplicando el modelo como backup de estas personas que están entrevistando sobre todo es porque tienen mucho miedo de enfrentarse a algo que no conocen y al final se dan cuenta que es eso solo miedos y que estuvieron acompañados hacen su proceso y luego se hace otra reunión de socialización de qué pasó de cómo les fue de recomendaciones y ajustes para la empresa frente a los procesos de entrevista y bueno ahí la idea es generar el interés de empleabilidad y pues ya se ha logrado que algunas empresas también vinculen a pesar de que este proyecto no tenía indicadores de vinculación laboral se ha logrado que 12 personas logren estar vinculadas laboralmente de los que fueron formados las empresas entonces pues tienen todo un proceso de búsqueda digamos de tocar puertas de llamar la atención aquí pues ya hay una estrategia hay un modelo que se puede presentar con todos los recursos los videos todo lo que puede haber y este paso a paso para lograrlo y también pues hay un proceso de evaluación para poder indicar este impacto que se puede tener dentro de las empresas y aquí lo importante es que la empresa se sienta acompañada en este proceso que sienta que está en manos de expertos y que pues tienen además el match con las personas con discapacidad para poder acompañarles en un evento al proceso de empleabilidad entonces esto con las empresas aquí también algunas fotos de lo que logramos con empresas y también va a quedar en la modalidad virtual en el mini site pues como un estilo de tutoriales que el gran reto es que puedan también logremos esa toma de conciencia y esa sensibilización porque también estuvimos revisando y no existe digamos existen videos de sensibilización pero ya un estilo de taller virtual que no se vuelva tan largo y tan denso no y ese es el gran reto y ya estamos terminando de construirlo para que quede en el mini site y también las empresas puedan llegar a través de un link a estos tutoriales de sensibilización y finalmente pues tenemos el factor o el actor de las instituciones y las agencias de empleo con este con estos productos digamos nosotros logramos hacer este trabajo con 20 instituciones básicamente de Bogotá porque esto lo logramos hacer antes de que iniciara la pandemia en febrero terminamos esta transferencia de conocimiento digamos que este este modelo está orientado a instituciones que estén muy alineadas con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que su misión y visión esté orientada hacia esto que comprendan y entiendan la relevancia de las habilidades socioemocionales y le den pues la seriedad que esto requiere para poder implementar la formación con las personas con discapacidad que estén orientadas a procesos de inclusión laboral que tenga la población ¿no? este es un modelo que específicamente lo hicimos para personas entre los 18 y 40 años que es como la edad en la que se emplean las personas entonces las instituciones pues que tengan esta población que tengan estos programas y pues que tengan mucha disposición de verdad a poder aplicarlo y construirlo va a estar entonces también en modalidad virtual van a poder acceder a este paso a paso de cómo construir el modelo de manera que no necesiten de nosotros para que hagamos la transferencia sino que también la puedan recibir de manera autónoma sobre todo pensando en que a veces hay mucha rotación de personal y pues que la apropiación del conocimiento no se vaya con la persona que se vaya profesional que se vaya sino que pueda quedar pues instalada y actualizada en las instituciones aquí tenemos algunas fotos también de la transferencia de conocimiento que realizamos con los diferentes profesionales en diferentes momentos y digamos que este sería el modelo muy a grandes rasgos porque claramente necesitaríamos mucho más tiempo como les digo la transferencia de conocimiento la hacemos en 10 horas a los profesionales cuando es presencial pero aquí queríamos mostrarles un poco invitarlos y convocarlos pues a que se pueda replicar y para finalizar mi intervención quiero mostrarles un video que realizamos es un video muy casero realmente de los resultados y lo que logramos con el proyecto entonces por favor voy a compartir Alejandra si no llega a sonar por favor me cuentas claro que sí te aviso este curso me sirvió mucho porque en el encontré un grupo de apoyo de gente que es como yo que entiende las situaciones por las que podemos pasar a nuestras condiciones y que está dispuesta a ayudarse un grupo de apoyo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El modelo es un modelo que le dio un gran empoderamiento a todos los chicos y chicas que participaron y salieron muy afianzados y muy animados para continuar su proceso de búsqueda de inclusión. Es un modelo que realmente vale la pena replicar y nosotros lo estamos incorporando dentro de nuestros programas regulares. Una limitación física. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué está pasando con la efectividad de los fortalecimientos que ha venido realizando la fundación en diferentes espacios y en diferentes proyectos con diferentes aliados? Y en ese sentido vimos algo y es que veníamos como en una tendencia sistemática apoyar emprendimientos muy asociados a emprendimientos de subsistencia. Estos emprendimientos que responden son a necesidades diarias de ingresos y por lo tanto con unas perspectivas de crecimiento en ventas muy bajas. Un soporte técnico, financiero y humano también muy bajo y decíamos debe haber algo del por qué siempre que se habla de emprendimientos y del por qué. Incluso dentro de Colombia en el plan nacional de desarrollo hablamos del emprendimiento como una fuente de generación de ingresos, pero también de crecimiento y desarrollo económico del país. Y cómo hacemos para que eso se transfiera a los emprendimientos de las personas que eran público objetivo, por decirlo así, de las organizaciones sociales. En ese sentido empezamos a revisar y lo que dijimos fue, miren, las metodologías de emprendimiento ya están diseñadas. Aquí no nos vamos a inventar nada, lo que vamos a hacer es apropiar esas metodologías y llevarlas dentro de un proceso riguroso de sistematización que nos permita contarle a las demás organizaciones cómo adelantar procesos de fortalecimiento de emprendimientos de poblaciones vulnerables en general. Eso, entonces, es como un antecedente del por qué este primer componente, del por qué fortalecer emprendimientos de personas con discapacidad con una mirada un poco más crítica. Teníamos como objetivo general, entonces, potencializar emprendimientos de personas con discapacidad y en eso nos enfocamos enormemente, no solo para tener el día de hoy, después de dos años de implementación, resultados en ventas. No, sino por el contrario, observamos otros crecimientos, incluso de impactos de las personas, entonces, más años de formación, procesos incluso de cualificación de los que ellos están elaborando. Y esto nos llevó también a pensarnos, claro, cuando el foco está en emprendimientos y entender el emprendimiento como globalmente se entiende y no en guiar los emprendimientos porque son de personas vulnerables a ciertos emprendimientos que tradicionalmente venimos acompañando, el impacto va a ser exponencial. Entonces, tradicionalmente veníamos apoyando emprendimientos como, por ejemplo, hacer peluches, tiendas, comidas rápidas, pero esos emprendimientos no necesariamente respondían a ideas innovadoras que atendieron necesidades de mercado. Entonces, aquí les voy a presentar este paso a paso de lo que hicimos para fortalecer los emprendimientos con los que estamos trabajando en el marco del modelo. Y en un primer momento tenemos identificación y caracterización y aquí empezó nuestro primer reto porque, y como les comenté, cuando nos acercamos a todo el ecosistema que trabaja, no solo en temas de emprendimiento, sino en el ecosistema de la discapacidad, nos remitían bases de datos y eran extensas. Pero, el 92% de esas unidades correspondían a unidades de subsistencia. Esto nos llevó entonces como a replantearnos qué hacemos si el relacionamiento es por ecosistema o adelantamos convocatoria abierta para que las personas nos cuenten qué es lo que está pasando, dónde están ellos ubicados y qué están haciendo. Porque para Colombia teníamos otro reto y cuando las personas crean empresa en las cámaras de comercio, no hay un módulo de autorreconocimiento que te permita señalar yo como empresario soy una persona con discapacidad. Entonces, allí el mundo empresarial también desconocía quiénes son empresarios con discapacidad o no. Esto tiene unas grandes limitaciones frente a la disponibilidad de información, sobre todo para la toma de decisiones en términos de política pública y emprendimiento. Y nos ocurre, como tenemos ahora, es una línea de crédito exclusiva que tiene Bancóldex. Bancóldex es un banco de segundo piso que tenemos aquí en Colombia. Ellos tienen una línea de crédito para apoyar empresas de personas con discapacidad. Se crea por la ley estatutaria 16-18 de goce efectivo de derechos de personas con discapacidad. Y hasta la fecha, la ejecución de recursos de esa línea es de cero pesos. Cero pesos porque no están identificados quiénes son los emprendedores. Pero por otro lado, también tenemos que las personas con discapacidad no tienen empresas o emprendimientos lo suficientemente robustos que le permitan acceder a esas líneas de crédito. Entonces, estas disparidades entre lo que puede ocurrir como política pública de emprendimiento y las realidades, obedecen a esta falta de información que no se cruza, y apoyo que se ha venido generalizando a fomentar emprendimientos de subsistencia. Hicimos dentro de esta identificación y caracterización, después de depurar estas bases de datos, terminamos con 40 emprendimientos, de los cuales aplicamos una ficha de identificación, y buscábamos entender esta posición de mercado y la posición relativa, haciendo referencia a las capacidades empresariales que tenían las personas. Y por último, hablamos en el marco de este modelo de una constitución de jurado de selección, y el modelo contemplaba el fortalecimiento de un único emprendimiento durante los dos años, porque lo que buscábamos era convertir este emprendimiento en una empresa incluyente. ¿Por qué llegar a una empresa incluyente? Y es porque cuando el dueño de una empresa tiene discapacidad o está sensibilizado frente a la discapacidad, es mucho más fácil generar procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, decíamos, necesitamos encontrar emprendimientos que pudieran y tuvieran el potencial de convertirse en empresas incluyentes. Entonces, para llegar a esto, queríamos una mirada un poco más empresarial para la selección de este emprendimiento, de estos 40 emprendimientos que identificamos, terminamos con una selección de cinco, y allí le pedimos a personas de la Cámara de Comercio de Bogotá, Fondo Inversor, un inversionista, un empresario, Corporación Ventures también hace parte del ecosistema del emprendimiento, ellos apoyan a otros emprendimientos, y finalmente a una entidad muy aliada, que fue la Fundación Bolívar de Vivienda, ellos tienen Emprende, y constituimos este jurado a quienes les pedimos que no desde la discapacidad, sino desde una mirada muy empresarial, nos ayudaran a seleccionar este único emprendimiento. Pues resulta que ellos nos dijeron, no veo un único emprendimiento, sino tres, trabaje con los tres durante estos dos años, y arranque. Aquí voy a hacer una aclaración, y es que la Fundación nunca estableció una cuantía fija, me refiero a recursos financieros, económicos, para entregarle a cada uno de los emprendimientos. Aquí, por el contrario, lo que hicimos fue decir, vamos respondiendo a necesidades específicas por emprendimiento, sin decirle nunca a los emprendedores que tienen un dinero, un recurso disponible para acceder a capital de trabajo, actualización de maquinaria, en fin. Entonces, terminamos con tres emprendimientos en esta primera fase de caracterización. Luego hicimos el diagnóstico empresarial, y aquí también lo que hicimos fue recopilar información que ya se tiene disponible, es para el público general, entonces teníamos Valorex, por ejemplo, es una metodología que desarrolló el BID, teníamos el programa Emprendelo de Confecámaras, y teníamos el diagnóstico que realiza la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, de cada una de estas herramientas, decíamos, bueno, vamos a sacar lo mejor, y consolidamos en un único formato que nos permita revisar este diagnóstico empresarial. Pasamos después a una fase de fortalecimiento, y aquí nuevamente lo que hicimos fue las metodologías del emprendimiento ya están creadas. Lo único que vamos a hacer es trabajar con una metodología tipo método científico porque la Fundación trabaja como un laboratorio social. Y parte de lo que le decíamos a nuestros consultores es, no me interesa que usted tenga una proyección de largo plazo como plan de fortalecimiento si usted no logra medir rápidamente resultados y ver si ese es el camino o no para lograr este fortalecimiento. En ese sentido, y después les voy a explicar cómo hicimos esta metodología, pero aquí de fondo lo que pasó con los consultores es adoptar metodologías que ya están. Un inbound sales, por ejemplo, donde uno identifica cada etapa por la que pasa el cliente hasta que llega la compra, por ejemplo. O metodologías de marketing digital, eso ya está inventado. No quisimos decir, bueno, vamos a sacar una nueva herramienta porque esto también se trata de ser eficientes en los recursos y de entender que esto ya está inventado. No hay nada más innovador o algo nuevo que quisiéramos adelantar, no, sino por el contrario, ver si esas metodologías de emprendimiento podrían funcionar para emprendimientos de poblaciones vulnerables. La respuesta, y aquí les voy a adelantar un poco la conclusión, es válido, es perfecto y hay que hacerlo. Hay que adoptar estas metodologías. Y como último paso de lo que hicimos fue relacionar como medida de sostenibilidad los emprendimientos al ecosistema, ya sea por instituciones financieras, instituciones de formación, por ejemplo, instituciones que adelantan procesos de consultoría para vincular personas con discapacidad a los procesos productivos, en fin. Entonces, estos fueron nuestros cuatro pasos. Voy a entrar en detalle a lo que pasó en cada uno de estos momentos. Por identificación y caracterización, hicimos una ficha con dos puntos a tratar. Uno, el relativo, que hace referencia mucho a estas capacidades, así como en el primer componente hablábamos de habilidades socioemocionales para la empleabilidad, aquí en posición relativa queríamos verificar habilidades empresariales de las personas. Y esto parte de una premisa, y es que no todas las personas que no están trabajando, que no han podido acceder a inclusión laboral, necesariamente son emprendedoras y hay que crearles una unidad productiva. Esta relación de casualidad no siempre es efectiva. No todo lo que, si no está empleado, entonces emprenda. No, porque para emprender es necesario de unas competencias, unas habilidades empresariales que permitan la sostenibilidad de ese emprendimiento. Por ejemplo, tolerancia a la frustración es clave, una persona líder, una persona orientada a resultados. Eso es muy importante. Entonces tomábamos y validábamos estas posiciones relativas del emprendimiento y la persona, y por otro lado, las posiciones de mercado. Aquí lo que queríamos validar era qué tanta proyección tenía este emprendimiento en el mercado, es decir, primero, si atendía una necesidad de mercado, dos, si había posibilidad de innovación, tres, si había un ecosistema que le permitiera al emprendimiento salir adelante. Entonces fueron dos puntos que tuvimos en cuenta durante esta identificación y caracterización, y revisábamos variables de desempeño, nos contaban cuáles eran las ventas mensuales, por ejemplo, identificábamos que los emprendedores no estaban muy familiarizados con términos del emprendedurismo, entonces, margen operativo, esto no se conoce, utilidades netas, brutas, eso tampoco se conoce, cuál va a ser, nichos de mercado, estos son términos que para ellos no son familiares, y entonces todo esto lo íbamos anotando y sistematizando. Después de estos dos puntos que revisábamos de posición relativa y posición de mercado, lo que hacíamos era ponderar esos resultados y ubicábamos el emprendimiento en cada uno de estos cuatro cuadrados. Las unidades de asistencia integral hacen referencia a estas unidades de subsistencia que que les comenté en un primer momento, que tienen el gran desafío y es que la solidez técnica, financiera y humana no está, responde a unos ingresos diarios, y esto impide que el emprendimiento salga adelante a convertirse en una empresa incluyente. Entonces, todos estos emprendimientos que terminaban en esta categoría no terminaban siendo considerados en nuestro proceso de selección. Avanzábamos entonces en negocios de acumulación media, y entonces aquí hablábamos de emprendimientos donde la persona conocía su oficio, ya sea porque por alguna razón previamente lo había realizado, ya sea como empleado, o porque ya lleva mucho tiempo realizando el oficio y tiene experticia en esto que se está haciendo. El reto aquí es que los excedentes y las acumulaciones están respondiendo al promedio del sector a la industria. Sin embargo, son emprendimientos que tienen un potencial de crecimiento importante y que incluso podrían plantearse la vinculación laboral de personas dentro de sus procesos productivos. Y el gran objetivo y lo que buscábamos eran estas empresas emergentes, donde los crecimientos son escalonados, donde están por encima del promedio del sector y la industria, donde incluyen procesos de innovación. Ese es como el objetivo y hacia allá queríamos, entonces, guiar nuestros emprendedores. En el segundo momento veníamos con un diagnóstico empresarial, les comenté, entonces, esto es consolidación de tres formatos de diagnóstico que ya se habían realizado. Y lo que hicimos nosotros fue empezar a organizar un poco estas dinámicas, estas herramientas, y tuvimos en competencias blandas estas siete competencias para evaluar y respondían a 35 preguntas. Y por otro lado, tuvimos aspectos técnicos en estas cinco áreas, que abarca mercadeo, producción, financiero, administrativo, estratégico, y aquí tuvimos 75 preguntas asociadas. En total, el formato consistía en 120 preguntas que se les aplicaron a los emprendedores y buscábamos identificar fortalezas y puntos de mejora para los emprendedores, las áreas claves que necesitaban incluso acciones de mejoramiento y generar esa primera ruta del plan de fortalecimiento. Para eso, es muy importante la aplicación del diagnóstico empresarial, estaba a ser la línea base para la evaluación de los emprendimientos. Aquí les presento unos resultados. Esto es de uno de los emprendimientos con los que trabajamos. Y por este lado, teníamos la evaluación de las competencias blandas. Podrán observar que hay una gran puntuación aquí, es decir, si hay un espíritu emprendedor, la persona se reconoce como emprendedora y está efectivamente trabajando por emprendimientos y por crecer en ese emprendimiento. Pero por otro lado, cuando teníamos los resultados consolidados en aspectos técnicos, allí veíamos una falencia grande. Y es porque estos emprendimientos primero se crearon por una necesidad, después pasaron a un emprendimiento de acumulación media, pero sin los conocimientos para acceder a esto. Y aquí veníamos con una primera observación y es, ojo, no todos los emprendimientos que se acercan requieren necesariamente recursos financieros para su crecimiento. Lo que sí se necesita es un acompañamiento técnico muy personalizado para poder avanzar y fortalecer estas áreas técnicas del emprendimiento. Aquí podrán ver el promedio es del 27%. Esto es bastante, bastante abajo en comparación con lo que uno mira de emprendimientos que no están liderados por poblaciones vulnerables. Y es porque allí se empieza y desde la idea uno, desde la ideación del emprendimiento, a las personas se les intuye, dígame usted cuál es su mercado, cuáles son esas proyecciones de ventas, dígame quiénes son sus proveedores, sus clientes. Estos aspectos se tienen que cubrir rápidamente para que el emprendimiento pueda ser financiado o pueda acceder a procesos de formación y fortalecimiento por las diferentes entidades, en fin. Pero esto no necesariamente está. En el caso y lo que vimos para nuestros emprendimientos era al inverso, un gran sentido empresarial, de habilidades empresariales, pero muy bajos conocimientos técnicos para el desarrollo del emprendimiento. Con estos resultados, entonces definimos el plan de fortalecimiento y lo que hacíamos entonces era utilizar una de las metodologías del emprendimiento que se llama Lean Startup o Design Thinking y es, usted piénsese siempre en pivoteo del producto o el servicio para el mercado. De esa misma manera adoptamos esta metodología y dijimos, bueno, vamos a definir el experimento y hacemos un seguimiento, revisamos mensualmente qué está pasando, validamos una hipótesis, entonces normalmente el experimento tenía una duración de tres meses, a los tres meses teníamos que definir si era o no válida la hipótesis, sistematizábamos y volvíamos y repetíamos el ciclo hasta llegar a la cena. Lo que no queríamos era enfocarnos en, por ejemplo, procesos de marketing digital y quedarnos dentro de una ruta de fortalecimiento allí de manera eterna, pero sin verificar si ese era o no lo que se estaba necesitando para, por ejemplo, tener crecimiento en ventas. Podía ser que el crecimiento de ventas no estuviera por marketing digital, sino por la logística y la distribución del producto. Podría ser. Entonces, este modelo circular lo que nos permite es rápidamente aprender y entregarle al emprendedor nuevas herramientas para que, con un objetivo claro de largo plazo, pueda avanzar en esa línea. Este es un ejemplo de fortalecimiento. Entonces, lo que teníamos era incrementar ventas a través de un método que se llama Refill. Este es el emprendimiento que produce y comercializa productos de aseo para el hogar. Y ellos están en un local ahora en San Mateo y lo que les decíamos es San Mateo está ubicado en Soacha, Soacha, Cundinamarca, estratos 1, 2 y 3. Venda lo que la persona tiene en ese momento en efectivo. Entonces, si nos decían tengo mil pesos para jabón, le vendo mil pesos de jabón, tengo dos mil pesos para el limpiador de pisos. Y así entonces nos adaptábamos y con esto vimos en un primer momento un incremento importante de las ventas porque es diferente que la persona llegue y no, esto cuesta cinco mil a decirle esto, dígame cuánto tiene, qué necesita y yo le ofrezco esa cantidad. Esto fue un primer experimento y en eso teníamos como una estesis de aprendizaje, definíamos qué era un éxito o qué era un fracaso. Entonces aquí, por ejemplo, un éxito era 200 clientes con ventas de cuatro millones de pesos y en fracaso era que no se superaran los dos millones. Si estábamos entre los dos y los cuatro millones no era que tuviéramos que cambiar el experimento sino adelantar ajustes en los tesis de aprendizaje. Aquí revisábamos entonces cuántos recursos económicos se necesitaban y el potencial al que podía llegarse con este experimento. Esto fue un ejemplo de fortalecimiento que usamos. Y por último tenemos el ecosistema del emprendimiento y esto para el caso de Colombia en general representa que hay más de 400 instituciones en apoyo al emprendimiento no sólo a través de recursos económicos y financieros sino a través de aceleradoras por ejemplo a través de formación a través de relacionamiento con otras entidades este famoso networking y lo que hicimos nosotros fue alinearnos con las entidades públicas en un primer momento entonces con el SENA fue un grandísimo aliado durante el proyecto. algo que se resalta es que este proyecto siempre estuvo con aliados aliados del ecosistema del emprendimiento entonces con el SENA tuvimos la opción de acceder a espacios de formación para nuestros emprendedores entonces accedieron a cursos de manipulación de químicos bioseguridad tecnólogos en gestión de mercados excel básico en fin pero también a una fuente de recursos financieros que tiene el SENA y es fondo emprender entonces este año desde el año pasado habían sacado una convocatoria para emprendimientos de personas con discapacidad dijimos allí está allí nos vamos a enfocar con uno de nuestros emprendimientos fue lo que terminamos resolviendo y en julio de este año salió el concepto de viabilidad y ellos pudieron acceder de esta manera 80 millones de pesos para mejoramiento de su infraestructura acceder a las certificaciones INVIMA por ejemplo actualización de maquinaria pagar personal durante cuatro meses en fin entonces uno de los retos que siempre se tiene dentro del emprendimiento es cómo logro vincularlos a todos estos actores de sostenibilidad y en esto también veamos un plus porque cuando se hacían las intervenciones con emprendimientos de manera muy específica lo que terminaba pasando es que al final del periodo ya no se seguían teniendo resultados entonces estas personas esperaban nuevamente otro proceso de acompañamiento de entrega de capital semilla y así seguía avanzando el emprendimiento entonces esa es la gran diferencia entre llevar emprendimientos de subsistencia y emprendimientos de acumulación media con proyección de empresas incluyentes estas son algunas evidencias del proceso este es Gran Prada era un emprendimiento que se dedica a la producción y comercialización de chicharro en tipo snack cuando nosotros arrancamos estaban manejando estos dos sabores y esto en realidad no nos generaba ninguna diferenciación del mercado por propuesta del emprendedor entonces dice saquemos otros dos sabores que no existen en el mercado y hagamos pruebas de mercado como podrán ver esto es un empaque transparente con un sticker porque no sabíamos si en efecto iba o no a ser efectivo estos nuevos sabores entonces no valdría la pena desgastarse incluyendo un nuevo empaque que esto implica sireles impresiones esas impresiones tienen unos costos asociados les dijimos y utilizando esta metodología de emprendimiento de pivotee con el mercado vaya salga y mira la respuesta si es efectivo no para octubre de 2019 se hizo esta primera prueba les cuento que al día de hoy ya están formalmente dentro del portafolio del emprendimiento este es el emprendimiento que accedió a los recursos por fondo emprender y además es el emprendimiento que está recibiendo una consultoría por parte del programa pacto de productividad para vincular personas con discapacidad en su proceso productivo estamos adelantando todo el proceso para cocinero y para auxiliar de cocina que son los cargos que se están necesitando de manera urgente entonces con este emprendimiento estamos logrando al final devolverlo una empresa que además permita la inclusión laboral de personas con discapacidad ese es nuestro segundo emprendimiento el que les comentaba que se encarga de elaborar productos de aseo para el hogar ellos inician de esta manera así los encontramos en el patio de la casa ellos muy ingeniosos y aquí es donde les digo el por qué es tan importante evaluar habilidades empresariales para elaborar los productos de aseo es indispensable un mezclador ellos cogieron un palo de escoba y esto es una tapa de las latas de pintura les abrieron unos huecos y con eso mezclaban era un proceso que demoraba tres horas que de manera constante necesitaban estar mezclando porque si no se compactaba el producto y se perdía digamos esa materia prima al día de hoy cuentan con este mezclador de productos que hace el trabajo en tres minutos con una capacidad de mezcla de 200 litros pasaron de esto a producir acá a producir en este local y luego para el año 2010 para el año 2020 perdón para lo que muchos fue un muy mal comienzo de año para Practiaceo fue una gran oportunidad porque en el mes de marzo las ventas se triplican producto de una mayor demanda de alcohol jabones y demás esto les permite entonces aumentar producción pero además pasarse a un local un poco más amplio para la venta entonces tenemos dos procesos de mejoramiento de maquinaria y por otro lado de espacio para la producción y nuestro último emprendimiento que este es nuestro emprendimiento vinculado a una asociación de personas con discapacidad ellos se encargan de envasar miel de abejas que traen desde el caribe colombiano inicialmente estaban así unas botellas con una etiqueta y hemos empezado todo un proceso de posicionamiento de marca del producto en instagram lo encuentran como velavita.miel silvestre y ellos lo que están haciendo es darle mucho foco a su producto y en un mensaje muy corto decir de fondo cuando se realiza la compra con tu compra estás apoyando la salud mental del país porque estos ingresos también hacen parte de los ingresos de la asociación estos son nuestros tres emprendimientos no quería presentarles resultados en ventas contarles que las ventas superaron el 140% pero sí dejarles como este paso a paso de qué se hizo en cada uno de los momentos para el emprendimiento y la invitación de llevar a los emprendimientos de nuestras poblaciones vulnerables a dar ese salto hacia adelante y pensarnos en emprendimientos que respondan a necesidades de mercado siempre tener presente el mercado parte de lo que nosotros encontramos en la identificación era por ejemplo emprendimientos de personas con discapacidad que atendiendo una necesidad particular presentaban un emprendimiento y eso no necesariamente tiene un nicho de mercado aquí como a manera de anécdotar y recuerdo por ejemplo Ned Flanders de los Simpson tiene una tienda para sordos que termina quebrando porque el nicho de mercado es que entre el 8 y el 13% de la población mundial es surda entonces pues es un emprendimiento que termina fracasando él atendiendo su necesidad particular pero eso no responde a necesidades de mercado entonces es una invitación a llevarnos un pasito más allá utilizar las metodologías del emprendimiento que ya están y con eso verán resultados impactantes en no solo en el emprendimiento como en indicadores cuantitativos sino en calidad de vida de las personas aquí les dejo unas imágenes de nuestros emprendedores Jenny Martínez Practioseo Haderson Chau y él es Juan Diego de Belavita Miel Silvestre eso es Alejandra muchas gracias bueno pues muy interesante muy bien muchas gracias a ustedes dos por compartirnos pues todo este trabajo tan arduo que se han hecho desde la Saldarriaga y desde Best Paris muy interesante saber que pues digamos que existen modelos y metodologías que permitan a población con discapacidad lograr sentirse autónomos productivos ya bien sabemos lo difícil que ha sido ayer lo decía el procurador esta pandemia va a dejar mucha más pobreza y si la pobreza y la discapacidad van de la mano pues va a haber mucha más discapacidad así que esta va a ser una muy buena alternativa la de emprendimiento para aquellas familias y personas que estén interesadas en emprender nos han saludado personas de Fundación Diversidad de ACONIR que están conectadas así que también un saludo para todos los que nos han escrito en nuestro chat ya tenemos el tiempo muy justo no nos han formulado hasta ahora preguntas por nuestra página así que pues nada agradecerles recordarles a todos los que se están conectando que vienen espacios muy interesantes que no pues que les recomendamos que no se vayan a perder viene a las 10 y media hora Colombia 12 y media hora Chile vienen tres espacios en paralelo vamos a tener derechos y participación que será por Zoom para instituciones y padres de familia tendremos un espacio que le hemos llamado habilidades para una mamá y un papá amigo del alma que será por Teams Live y también tenemos un espacio exclusivo para amigos del alma que le hemos llamado amigos del alma capacitando amigos del alma es un espacio también muy interesante muy bonito ese será por Teams Live a las 4 Colombia 6 de Chile un espacio con el Ministerio de Trabajo de Colombia y con el Subsecretario de Trabajo de Chile vamos a hablar de la ley de cuotas y todas las de ellas que promueven la inclusión así que también pues los esperamos muchas gracias Rodrigo Zamorano que está atrás muchas bambalinas también muchas gracias por su apoyo aquí en toda esta producción en la logística gracias Rodri aquí creo que tenemos comentarios a ver que nos están escribiendo ah bueno preguntaban que si las memorias iban a estar disponibles estas sesiones se están quedando todas grabadas y las van a poder volver a ver y consultar en el mini site www.capacitacionregional.org ahí las van a encontrar aquí nos están escribiendo desde la fundación Alifisan que muchas gracias nos inspiran a continuar esperamos usar todas estas herramientas y desde Ciudad de México también nos están enviando saludos así que pues también saludos de vuelta para todos nuestros amigos de México muy orgullosos también de que nos acompañen y se conecten bueno pues sin más así que señoras Zaira y Angélica muchas gracias les mando un abrazo virtual nos veremos en otra oportunidad y saludos Alejandra gracias a todos entonces recuerden conectarse www.capacitacionregional.org ustedes ahí van a poder ver la agenda y en la agenda pinchan en ese botón morado y ahí van a poder ver las diferentes personas que podrían conectarse empresas instituciones amigos del alma padres de familia según eso ustedes pinchan ahí y ahí se les va a desplegar los links de conexión entonces muchas gracias saludos a todos nos vemos en una siguiente oportunidad gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos